Perfecto, vamos con la próxima Jaime. Aquí está la próxima. Ayudaría al síndrome premenstrual, alivia sus dolores. ¡Uy, esto es una maravilla! Es que la gente que tiene endometriosis, por ejemplo, que en castellano es tener tejido del endometrio, esa parte de adentro del útero, fuera del útero, en la pelvis, en las trompas, por ejemplo, va a llevar a que cada mes sea una tortura para esa mujer. Pero es pésimo, les cambia la vida. No solamente están enojadas, sino que sufren. Y eso no podemos vivir así. Que haya un medicamento que logra regular eso, un medicamento natural, vaya que va a ser bien recibido. Y eso tiene que ver con la modulación de las fibras o de las vías del dolor que mencionábamos antes. Tiene que ver con evitar la proliferación. Estas son como una especie de tumores de endometrio, o sea, nada que ver con cáncer, pero que se sale del útero y empieza a afectar otros sectores. Me refiero a la endometriosis. Esa salida del útero la previene el uso constante e individualizado en dosis de cannabis medicinal. Ah, tiene que ser constante, no 15 días antes. No, no. O sea, eso va a ser útil para el dolor. Exactamente. Ahí en agudo. Pero si alguien tiene tendencia, tiene genética al respecto de endometriosis y cumple con algunos factores, puede partir antes para prevenir que estas islas de endometrio se salgan del útero. Y así que si llega a tener síntomas de endometriosis, sean mucho más controlados. Porque no merecemos vivir con dolor así constantemente. Hay distintas enfermedades que se expresan a través de síntomas comunes, digamos, el dolor, por ejemplo, las convulsiones, otro tipo de síntomas. Pareciera que la cannabis en este tipo de formulaciones ayuda especialmente en esas áreas, ¿o no? El área del dolor en distintos tipos de enfermedades, las convulsiones, etc. Como hemos hablado en algunos capítulos, más desde la visión pública, por ejemplo... Porque estoy pensando en lo siguiente, que un montón de gente ha escrito... Sí, está, pero revolucionado. Claro, no solo a través de Twitter, sino que también los WhatsApp personales, yo creo que a usted también les ha llegado. Y personas que tienen, por ejemplo, un amigo que me escribe que tuvo un accidente gravísimo hace algunos años, ha logrado recuperarse bastante, pero sigue con dolores. Dolores que son casi crónicos. ¿Es recomendable para un caso como el de él? Por supuesto. Y ahí lo primero que viene así a... No sé, va a llegar el sobrino y le va a decir pero fúmate un pito, tío. Claro. Claro, relájate. La tontera. Ahí viene el mal uso. Y por eso caemos en que, no, esto es de hippie, esto es de volado. No tiene nada que ver. No estamos hablando de la vida inhalada. Hay cierto efecto. No obstante, cuando uno fuma, se produce monóxido de carbón, alquitrán y daños. O sea, yo fumé, vi amigos que fumaban, nadie sale más inteligente después de cinco años fumando. Nadie. Y hay efectos neurotóxicos avalados. Quizás los que defienden más esto muestran que no se muere la neurona directamente, pero como alguna vez mostré, la neurona es tan fifí que tiene un montón de células como sirvientes de ellas. Y el THC llega, el de implanta manipulada, no nada que ver con la que estamos hablando, llega a afectar esas glías y la neurona queda sola y se muere. ¿Hay daño neuronal? Sí. ¿A largo plazo? Sí. Entonces, en personas con dolor crónico o dolor post, por ejemplo, el síndrome postraumático, más emocional, es un dolor profundo. Vaya que es doloroso. No hay un dolor físico, no me duele la muñeca. Alguien que se cayó o que tuvo un accidente, sí, le duele la muñeca todo el tiempo. En ambos casos se pueden ver beneficiados de la modulación natural de este sistema endocannabinoide. Y la planta debe ser adecuada. La dosis debe ser individualizada. Por eso esto se hace por médico. No se hace comprándolo en la feria, que dice aceite de marihuana, eso es, como les decía, el aceite de la semilla, que tiene apoyo o tiene riqueza nutricional. Nada más. Nada más. Eso es lo que no hay que confundirse. Pero vamos a mostrar cómo se hace. Porque el uso, digamos, o la fabricación casera, doméstica, ¿cómo asegurarse que sea efectivamente la indicación clínica, por así decir? Lo va a mostrar, Polo, pero antes nos queda un último beneficio. Nos queda un beneficio que puede combatir la depresión y la ansiedad. Esto es complejo, porque depresión es muy amplio. Desde la medicina convencional se conoce que hay pilares, que no es simplemente tener un ánimo bajo hablar de depresión. Nos caemos en esa tontera. Pero depresión como tal, depresión mayor, tiene pilares que cumplir. No es solamente un ánimo bajo mantenido, sino que es un trastorno del sueño, un trastorno del apetito. También, súper importante, tanto para arriba como para abajo. El insomnio puede ser hipersomnia también. Y es en esos dos pilares del diagnóstico de depresión donde la cannabis ha validado sus efectos. Logra, en una persona que está con anorexia, con cero ganas de comer, que va obligado a comer, aumentar, ser un orexígeno, aumentar el apetito. No para quedar gordo, sino para empezar a nutrirse. Porque lo hace naturalmente, regula este sistema. Y en el caso del, decíamos, del sueño, también puede las especies tipo índica, la cannabis sativa índica o cannabis índica, puede promover un mejor dormir. Un sueño reparador, sin caer en otras drogas. Y en la hipersomnia, cuando la persona duerme todo el día, también hay versiones de la sativa, por ejemplo, que logran activar y empezar a regular este ciclo sueño-vigilia que es fundamental a la hora de hablar de depresión.